Totalmente que noticias como esta nos hacen sentir mejor que bien. El Banco Popular Dominicano es reconocido como uno de los mejores empleadores de la región. ¡Wow! El Banco Popular Dominicano fue reconocido por la revista de negocios Suma como uno de los mejores empleadores de América Central y la República Dominicana según una clasificación que identifica a las empresas con las mejores prácticas laborales, incentivos y oportunidades de desarrollo de cada organización. El Banco Popular Dominicano a nivel nacional obtuvo la segunda posición de un total de 25 empresas clasificadas como los mejores empleadores dominicanos. Por otro lado, se ubicó en el puesto número 28 a nivel regional de un total de 55 empresas de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. La revista realizó este ranking con una muestra de mil empresarios, ejecutivos y profesionales de la región cuyas respuestas sirvieron de base para identificar a los mejores empleadores. El Popular tiene un compromiso con la diversidad e inclusión y su fuerza laboral está compuesta por un mix generacional que fortalece la gestión, manteniendo un adecuado balance entre experiencia, conocimiento, agilidad y capacidad de innovación. Hacemos un gran énfasis en la innovación y la tecnología, lo que atrae a profesionales apasionados por la transformación digital y la excelencia en el servicio al cliente, además de nuestra fuerte cultura de valores, que es el pilar que sustenta la organización desde sus inicios. Indicó al respecto el señor Christopher Paniagua, presidente ejecutivo del Popular. Felicidades a nuestra gente del Banco Popular Dominicano. Gracias por compartir sus éxitos a través de estas notas para ustedes y nosotros. Continuamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!